¿Por qué siente usted que la Secretaría de Seguridad Fúdica Municipal está retrasada varios años? Porque no hay que ser adivino para decir las cosas. Pero sí, por ejemplo, los semáforos funcionan hoy y mañana ya no. La señalización no es la adecuada. Y tenemos que cambiar todo eso, tanto señalización como semaforización. Y es un sistema integral muy ambicioso. Y la verdad, a mí me gustaría tener a Cajeme como una de las mejores ciudades comunicadas. Como por ejemplo, no sé, Barcelona. La inversión que se hizo fue de un millón setecientos mil pesos. La inversión que necesitamos para hacer todo el equipamiento de la Secretaría, más o menos 200 millones de pesos. Esto lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Cándido Tarango, durante un recorrido en las instalaciones de la corporación. Lugar donde también aclaró parte de las necesidades que hay. De los requerimientos que necesita la Secretaría de Seguridad Pública es el incremento salarial, como punto número uno. Como punto número dos, el equipamiento que viene siendo uniformes, prendas de protección balística, más municiones para adiestramiento y entrenamiento. Necesitamos también más patrullas, necesitamos cámaras en la ciudad, necesitamos ojos, necesitamos cámaras para las patrullas, cámaras para la persona, drones y sobre todo una muy buena capacitación para el personal. En la corporación existen 783 elementos policíacos, de los cuales 713 están trabajando en la calle y 35 son comisionados. Y existe un déficit de un 60%, ya que se requieren 1.300 policías. En la Secretaría existen 248 unidades policíacas, de las cuales solo operan 162, y el resto están en mal estado, dando un resultado de un déficit de 35%. Si hay una buena postura por parte de los políticos, si hay voluntad política. ¿Para cuándo más o menos? Desconozco, yo creo que ellos cuando estén listos nos lo dirán. Para Meganoticias, Abel Madrid.